No estés enojado conmigo, mi amor. No seas malo. No, no soy malo. No sé que vos siempre... Yo te prometo que no voy a volver. Pero trata de entenderme. Trato. Pero sos vos la que no entendés. Yo te quiero, José. Yo te quiero con todo mi corazón. Soy capaz hasta de casarme con vos. ¿Qué decidió? ¿Te volviste loco? Sí. Sí, me volví loco con vos. Pero no nos podemos casar. Somos menores. Bueno, pero no por eso el amor que yo siento por vos tiene que ser menor. Lo que pasa con vos es muy grande. Muy, muy grande. Y yo lo único que quiero es estar con vos. Yo solo quiero que estés más bien, José. Yo solo quiero que estés más bien. Estamos esperando tener alguna novedad. Bueno, ya es suficiente. Voy a llamar a la policía. ¿Hola? Hola, papá. Soy yo. ¿Josefina? ¿Jose? Cálmate, espera. Llamo para avisarte que estoy bien. Pero que no voy a volver. ¿Cómo que no pensás volver? ¿Josefina? Roberto, Roberto, calma. ¿Josefina? ¿Qué pasó? Por favor, escúchame. No hagas las cosas más complicadas de lo que están. Papá quiere hacer la denuncia a la policía. Mati. No me importa que haga lo que quiera. Si quiere denunciarnos a la policía, no me interesa. No, José. Por favor, volvés a hacerme caso. No, Mati. Si yo vuelvo, no me va a dejar estar con Guido. Y yo sin Guido me muero. Te quiero mucho, hermanito. Cuídate. Ya está. Tengo mucho frío. No, no, no. Toma, toma, toma. No, mi amor, no. ¿Y vos qué te pones? No, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Se te pasa? Sí, más o menos. ¿Qué tal haciendo mi hermanito? No sabés cómo lo extraño. Cuando le sacó el teléfono a mi papá, me pidió que volviera. Ay, yo extraño mis cosas. Mi casa, mi camita. Yo no sé si estoy preparada para esto. Ay, amor, no te puedo ver así. Perdóname. Perdóname, no te puedo obligar a que te quedes conmigo. Vamos a dar la cara y vamos a pliarla juntos. ¿Está bien? No, no, Santilla, no tiene sentido que se quede. No van a volver. Ya está. Dale. Vos que sos canchera, sube una pizza. Ahí están, volvieron. ¿Qué? ¡Volvieron! ¡Ay, José! ¡José! Vamos a dar la cara. ¡Ay! No puedo creer, Josefina, que me hayas hecho una cosa así. Yo no te lo hice a vos, mami. Lo hice y punto. Pero ni siquiera te pusiste a pensar a los peligros a los que estabas expuesta. Yo te juro que Guido me cuidó mucho. Sos muy egoísta, Josefina. Muy egoísta. Pensaste en vos sola y ni siquiera te pusiste a medir las consecuencias. Y por todo esto, tu papá se descompuso. No me digas eso, ma. Sí te lo digo. Si tu papá se moría, era culpa tuya y de Guido. No, no, no. José, no te sientas culpable de nada. Nada, esto es verdad. Tu mamá te lo dijo porque está nerviosa, porque... porque se asustó mucho con lo que le pasó a tu papá. Pero nada más. Es lo primero que se le vino a la mente. No te sientas, mamá. ¿Cómo andás? Triste. Pero tomé una decisión. Guido, ¿tenés un minuto? Sí, mi amor. Permiso, chicos. Quiero hablar con vos. Sí, yo también tenía muchas ganas de verte. ¿Hablaste con tu papá? Sí. Estás mal, te volviste a pelear, mi amor. Sí, yo estoy mal. Pero entendí que ellos tienen razón. ¿Qué decís, Josefina? Ayer mi papá se descompuso. Tuvieron que llamar a un médico. Casi se muere por mi culpa. Por nuestra culpa. Así que lo nuestro se terminó acá. No me podés hacer esto. Yo me muero sin vos. Yo también me muero, te lo juro. Pero después de lo que le pasó a mi papá, yo no me puedo permitir hacer lo que quiera. Pero tu papá ya está bien. Sí, pero si le hubiera pasado algo grave, yo no me lo hubiera perdonado. ¿Y todas las promesas que nos hicimos? ¿Y nuestro futuro juntos? ¿Dónde quedó eso? Yo sentí que todo eso se terminó en el mismo momento que me enteré de lo que le había pasado a mi papá. Pero vos no tenés la culpa de lo que le pasa a tu papá, José. Sí que la tengo. Yo no tengo derecho a hacer lo que quiera para ser feliz y estoy lastimando a los demás. Vos tenés derecho a ser feliz, Josefina. No, Guido, no a costa del dolor de los demás. Ya lo pensé y es una decisión tomada. Yo no lo puedo creer. Escúchame bien, Guido. Yo siempre, pero siempre, te voy a querer. No entiendo, Santi. Te juro que no me entra en la cabeza cómo Josefina quiso terminar conmigo. Bueno, tratá de entenderla. Lo que le pasó con el viejo fue muy groso. Y ella es la hija perfecta. Es lógico que la situación haya afectado así. Ay, miralo. Guido, no pará de mirarte, José. Ya lo sé, Tami. Pero no pienso mirarlo. ¿Por qué no, José? Porque si lo llevo a mirar, no le voy a poder sacar los ojos de encima. Mirá, la Santi. Mirá la encima si no es hermosa. Es tan linda y está tan lejos de mí. Bueno, pará, Guido, pará. Está acá nomás. Amos Josefina siempre te va a parar. Ay, chica, creo que... ¿Crees que...? Que me voy a morir de amor. Pará, qué sé. José. ¿Qué querés, Guido? José, a vos te quiero. Quiero que volvamos a estar juntos, por favor. José, te necesito. No me hagas esto, Guido. No, no, vos no me hagas esto, Guido. Te juro que te amo, José. No puedo estar sin vos. No puedo permitir que tu papá nos separe. No es mi papá, Guido. Entenderos es una decisión que tuve que tomar. Bueno, con más razón. Yo sé que vos también me querés. José, por favor, repensá lo que decidiste. Me pongo de rodillas... No importa lo que hagas, Guido. No, no podemos estar juntos. José, ¿qué te pasa, querida? ¿Pasa algo malo? Sí, en eso estoy mal. Vine porque quiero que usted sea la primera en enterarse. Me quiero ir del colegio. Se puede lograr, aunque sea duro el camino, hay una estrella que alumbra el lugar.